Bueno, voy a arreglar el cable de la radial y voy a mostraros cómo lo he hecho. Así es como va a quedar. Esas son las herramientas que voy a usar. Se puede hacer la reparación con menos herramienta, pero yo voy a usar estas. Y voy a usar punteras huecas para crimpar el cable antes de las bornas eléctricas. Esos son los tornillos que hay que quitar para abrir la tapa. Bueno, ahí está. Estaba bastante pegada la tapa. La separo con una espátula. Hay que tener cuidado. Voy a abrirla. Y ahí está. Está todo lleno de polvo. Así que voy a aprovechar para soplarlo. Con la pistola del compresor, con un soplador o con lo que se tenga a mano. Esa presilla metálica es la que sujeta el cable. Y la reparación que se había hecho, como la cinta aislante sujetaba el escudo de goma, pues no dejaba al protector girar independiente. Así que no es buena idea usar cinta aislante. Aquí estoy suflando. Había bastante polvo. Y eso que se ve ahí es el colector del motor eléctrico que parece estar en buen estado. Ahí corto el cable, aprovechando lo máximo posible, pero sin llegar al punto en el que estaba dañado. Aflojo el cable viejo. Ahí está ya libre. Y le quito la cinta aislante al protector de goma. Va a salir lleno de pegamento, así que luego lo voy a limpiar con alcohol. Y como digo, esta pieza tiene que girar independiente del cable, para evitar que se retuerza. Ahí ya lo estoy limpiando. Por dentro y por fuera. Lo deslizo al cable cortado, ya saneado. Voy a usar un pelamangueras. Tiene ahí esa cuchilla para hacer el corte. Este cable es el original y es de goma, así que cuesta bastante cortar la camisa. Pero el pelamangueras deja un corte bastante bueno. Si no tenéis pelamangueras, pues se puede usar una tijera de electricista o un cúter bien afilado, lo que sea. Ahí tengo ya los hilos. Y los pelo con el pelacable, es que lo mismo, se puede usar la tijera de electricista. Y los voy a crimpar ya con punteras huecas, en este caso aisladas, pero yo voy a quitar el aislante. No las había encontrado sin aislar. Así que quito el aislante con cuidado, porque es muy fácil machacar el metal y luego no pasan los hilos. Ahí ya los pongo. Y ya solo hay que presionar con la crimpadora. Esto no es necesario, pero queda mucho mejor la unión. También se podría estañar con un soldador. O si no, pues dejarlo como está. Pero así queda mucho mejor. Que es como venía de fábrica. Ahí como son un poco largos, los corto para igualarlos con el original. Para que no sobresalga de la forma. Y ahí ya voy a montar el cable sobre el interruptor. Están muy cortitos los hilos y además tiene una pestaña de plástico que los separa. Así que primero voy a atornillar uno bien fuerte. Y para el otro me voy a ayudar del alicate de puntas. Esto es importante que esté bien fuerte para evitar un falso contacto. Para evitar que puedan saltar chispas porque se afloja el cable. Ahí ya estoy con el segundo. Es importante que entre bien dentro de la borna. Y ahí presiono bien y lo aprieto fuerte. Bueno y ahora el interruptor, ahí se ve, tiene una ranura que tiene que encajar en la base para que se deslice bien lo que es el interruptor principal. Por si no, no hace el juego. Ahí ya encaja bien y compruebo que funcione. Y el protector de goma, ahí, va en ese zócalo y tiene que girar bien. Ahí compruebo que gira. Ahí monto la parte trasera de la tapa y ahí quiero ver por qué esos cables es fácil pillarlos con la tapa que lo cubre. Ya que tiene esos pequeños alojamientos que ahí se ven y unas cuñas en la tapa que ahí las señalo. Son esos triángulos de plástico ese de ahí. Entonces eso hay que tener cuidado a la hora de tapar para no machacar el cable. Lo cierro con cuidado. Compruebo que el interruptor funciona. Y ya puedo poner los tornillos. Así que nada, es una reparación fácil de hacer. Y evitamos problemas o quedarnos sin radial en el momento menos adecuado. Y así ha quedado. La apruebo y eso es todo. Gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado.